Hola amigos de YouTube Saluda Saluda En esta ocasión les traemos una canción facilita de los Tigres del Norte que se llama Los Dos Plebes originalmente esta enfocada en acordeón de Fa este tono de La sostenido pero nosotros la vamos a tocar en el tono de Do un acordeón de Sol para todos ustedes que tienen acordeón de Fa y los que me han preguntado que suba instruccionales en acordeón de Fa hagan las mismas pisadas que hago en este acordeón y solamente va a cambiar por ejemplo si aquí hago las pisadas de Do en un acordeón de Fa es Si bemol y en un acordeón de Mi es La entonces por eso no se preocupen mucho los que no tienen acordeón de Sol empezamos mas o menos aquí con los dos plebes un, dos, tres vamos ok el primero adornito es este 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 y este ok muy fácil vámonos para los que tienen acordeón de Sol y hacen las mismas pisadas este la canción original no les va a no se va a escuchar igual porque originalmente estaba en Si bemol pero si pueden bajar un programa que se llama Best Practice es gratis ustedes lo acomodan al tono que quieran ok el tono que pasó el adorno que pasó ahorita va así estos dos ok se fue entonces empezamos esto es para dentro y y luego otra vez y esto es para afuera ok una vez más esto es para adentro todos para adentro hasta que yo les diga que es para afuera ok para adentro ahora para afuera la última vez este dono se va a estar repitiendo continuamente así es que aprendaselo bien y vámonos este dono se va a estar repitiendo continuamente así es que aprendaselo bien y vámonos los pasos son gallitos que no asustan la muerte ni los palazos les traigo les traigo este regalito y un trago pa' que lo baje la noche es larga mi amigo no quiero que se me canse a tanto no esquina doense ni modo que se me traje otra vez al mismo soy sinaloense compita quiero felicitar hay conces soy sinaloense compita estos dos para adentro este y este los dos para adentro ok Eche para acá el regalo Estos dos para adentro Este y este para adentro Los dos Ok Esto lo vamos a hacer en dos partes Para que esté más fácil Aquí pongas el trucho Porque va a ver Algo de para adentro y para afuera Empezamos aquí Para afuera Para adentro Para afuera Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Y para afuera Ok Una vez más Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Y para afuera Se tiene que oír más o menos algo así Y después viene la segunda parte De ese adorno que va así Va aquí, para afuera Ok, para afuera Para adentro Para afuera Una vez más Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Se debe oír más o menos algo así Y todo junto Más o menos así Ok, poco a poquito Con paciencia lo van a sacar Vámonos Ya de ahí para real Se repiten todos los adornos Tengo muchos enemigos Que me quieren dar para abajo Usted sabrá los motivos Mimo Dorno Acepto la invitación No lo voy a olvidar Ok Yo también tengo los míos Me andan queriendo matar Sé que los que se aparezcan No se la van a sacar Otra vez en el moderno No se la van a sacar Cuando vayan para abajo Oiga amigos Sinaloense Ahí tiene su pobre casa Por si algún día Se le ofrecen Si en algo puedo servirle Pues no lo piense dos veces Lo mismo le digo yo Cuando ande allá por mi tierra Yo soy de barril a puro Y me la pito a la sierra No es un pelo para invitarle Otra buena borrachera Ok Se apago la lampada Pero ahorita la volvemos a prender Ahí va El final El final termina así Para adentro Una vez más Para adentro Todo La última Ahí quedó Saludos a todos Pongan comentarios Y acuérdense Los que tienen acordeón De otro tono Si por ejemplo Tienes una acordeón En tono de la La estarías tocando En tono de re Con las mismas pisadas En el de sol es do En el de fa es si bemol Y en el de mi es la Ya ahí Bajen el programa De best practice Y pueden acomodar La canción Al tono Que ustedes decían Salud Sí Da Mmm Mmm Mmm